Secuelas de la anemia en los niños en etapa escolar. La anemia se manifiesta cuando existe una deficiencia de una proteína llamada hemoglobina, presente en los glóbulos rojos, la cual está encargada de transportar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Según los datos de la OMS, aproximadamente un 47% de niños se ven afectados por esa enfermedad. Sus consecuencias son cansancio, bajo rendimiento escolar, retraso en el crecimiento, trastornos en el aprendizaje y defensas bajas. Se recomienda que el paciente consuma alimentos ricos en hierro, carnes y verduras, suplementos de ácido fólico y vitamina B12. Para su tratamiento, llame a su médico de cabecera o a un especialista lo antes posible. Para ella mejor, Renata Bartzi. Gracias.